El 28 de mayo se celebran las elecciones autonómicas, municipales y a Cabildo. Y como saben, yo seré el candidato de mi partido al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Y precisamente de Santa Cruz de la Palma quiero hablar. Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas, pero también a los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad para que hagamos un gran pacto por Santa Cruz de la Palma. Un pacto sobre siete pilares que nos parecen muy importantes para recuperar el liderazgo de nuestra ciudad. Debemos ser no solo capital administrativa, que ya lo somos, sino capital económica, capital turística, capital del ocio, capital de las oportunidades. Y por ello propongo siete puntos para ese pacto por Santa Cruz de la Palma. Y les invito a todos a que nos sumemos. Primero, dinamización económica de la mano de nuestros comerciantes, sabiendo lo importante que es tener aparcamientos para que la gente pueda venir y consumir sin problema. Segundo, el turismo. Pero el turismo vinculado y poniendo en valor nuestras potencialidades patrimoniales y culturales de nuestra ciudad. Tercero, la planificación urbanística. Es fundamental para dar seguridad al inversor y para atraer la inversión. Cuarto, una apuesta por la juventud y por el deporte. Que hagamos una ciudad atractiva para nuestros jóvenes, que haya ocio y donde el deporte sea clave. Quinto, las políticas sociales. Para mí es fundamental que las políticas estén pendientes de los que más lo necesitan en nuestra ciudad. Sexto, donde los barrios jueguen un papel fundamental, un papel protagonista del futuro de la transformación de esta ciudad. Y por último, un ayuntamiento a disposición de todos sus vecinos. El ayuntamiento debe ser el aliado de los vecinos y nunca el obstáculo. Espero que estos temas sean consensuados por todos y por eso les invito a que todos nos marquemos este gran objetivo. Que no es otro que trabajar juntos por Santa Cruz de la Palma.